En el año 2000, Red Hastings y Mark Randolph, fundadores de una empresa dedicada a rentar películas en DVD por Internet llamada Netflix, fueron a las oficinas de John Antioco, el entonces CEO de Blockbuster, la compañía líder en la industria de alquiler de películas en VHS, para proponerle un negocio. La idea era que Blockbuster administrara una plataforma web de renta de DVDs que respetara todas las ideas que ellos habían implementado, como eliminar el tiempo límite de devolución de las películas y suprimir las multas por retraso en las entregas. Aunque la propuesta le pareció poco prometedora a Antioco, les preguntó cuánto creían que podría valer su idea, a lo que Hastings, bastante nervioso por la situación, contestó, 50 millones de dólares. Antioco y su equipo respondieron con una carcajada y los fundadores de Netflix no tuvieron más opción que abandonar el lugar totalmente desanimados. Diez años después de esa reunión, Blockbuster tuvo que declararse en bancarrota, mientras Netflix valía 10 mil millones de dólares y se acercaba a los 20 millones de suscriptores.